Hola que tal amigos de Android 6 Como veis ya estoy aquí con el Moto 360 El variable de Motorola Actualizado a la última versión de Android 5.02 Bien, vamos a entrar en los ajustes Y os voy a enseñar como está perfectamente actualizado La recibí, de hecho la recibí el otro día Si nos vamos a hacer KD Vamos a ver que cuenta con la última versión de Android 5.02 Una de las cosas que me he dado cuenta No sé si ya estaría implementado en versiones anteriores de Android Wear Pero el caso es que ahora al tener un Moto E 2015 Me he dado cuenta que una de las grandes cosas de tener El conjunto de terminal Motorola más reloj inteligente o guardable Motorola Es una nueva compatibilidad añadida Y es que si nos vamos al terminal Si accedemos a la cámara Automáticamente al acceder a la cámara Se nos va a mostrar en el variable Si hacemos hacia arriba Porque yo tengo las notificaciones desactivadas Si hacemos hacia arriba A ver si ahora me va a dejar mal Aquí la tenemos Pues nos va a aparecer la notificación Para hacer una foto Y vamos a poder hacer una foto directamente Desde el reloj Simplemente con tocar Vamos a abrir para arriba otra vez Simplemente con tocar Nos aparece este icono Donde Como podéis ver aquí en el teléfono Cuando aprieto Sale una cuenta atrás Donde vamos a echar una foto Y automáticamente Cuando la foto está realizada Se nos va a mostrar en el SmartWatch Moto 360 Como podéis ver aquí Desplazamos Y ya lo tenemos disponible Para realizar otra fotografía Como veis Una manera remota De hacer una foto Desde nuestro reloj Vamos a echar otra Aquí veis como cuando finaliza la foto Se nos carga perfectamente Y vamos a tener la opción De volver a realizar otra foto Bueno, si no lo sabías Ya lo sabes Otra de las compatibilidades Del reloj inteligente de Motorola El Moto 360 Es que en conjunción Con un terminal De la gama Moto O sea, el Moto G Moto X o Moto E Al activar la cámara Se nos va a activar La aplicación En el SmartWatch Desde la cual Vamos a poder Realizar una captura de foto Rápida Sin necesidad De tocar el teléfono Incluso Dejando el teléfono En una superficie Para hacer una captura A distancia